No le así probando, buenas noches a todos, por favor me confirman si nos vemos, si nos escuchamos en este mismo instante, son tan bellas personas, me confirman. Hola chicos, que tal, como se encuentran el día de hoy, gusto verlos, saludarlos en esta noche fría aquí en Bogotá, me saluda Laura Grimaldos, Jorge Luis, Felipe Casas, Adriana Ahumada, Paola Ramos me confirma que me está viendo, muchas gracias, hola, Valentina, Nathan, uy, madre se disparó, Polayu, Juan Zapata, que lo bendiga, bendiciones, que no le ignore, Laura ya te vi, te saludé, ¿cómo están? Bien, como para no desgastarnos tanto en los saludos, nuevamente saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, que ya hayan reposado la tusa post electoral, la tusa post mundial y todas las cosas que nos salen mal a los colombianos por estos días. Como habíamos dicho la sesión anterior, íbamos a continuar con las temáticas que están programadas en el cronograma, por ahí vi el correo de una persona, no recuerdo el nombre, muy preocupada porque hay temas que no se han visto y que quiere verlos porque es lo que está viendo en grado décimo y me va a tocar un día poner aquí la diapositiva con el cronograma para ver qué es lo que se va a trabajar, porque todo se va a trabajar, en algún momento les comentaba pues la idea de este proceso es hacer un repaso pues de todo lo que se supone debe saber por el hecho de haber visto durante el bachillerato en clase de ciencias sociales, si la clase anterior yo hacía la analogía o la descripción de más o menos en qué grado vamos, entonces estábamos como en noveno, más o menos, ¿cierto? Ahorita vamos a empezar con el proceso de las revoluciones y movimientos populares en América Latina, que también sería una temática que más o menos cabe entre lo que se trabaja en grado noveno, pero pasamos inmediatamente al trabajo de la historia de Colombia y es como de volvernos a octavo, entonces volvemos por ese otro lado que va a ser la historia de Colombia, luego vamos a pasar al módulo de economía, al módulo de política, al modo de organización del Estado colombiano y al componente ya de lleno de lo que es competencias ciudadanas, entonces todo ese proceso se va a ver, todo se va a trabajar, todo en su debido momento, todo está debidamente organizado, o sea, no hay lugares para la preocupación, ¿vale? ¿Qué me están diciendo ustedes por ahí? Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, pues eso ya pasó, sería bueno ustedes que lo investigaran y lo consultaran por su propia cuenta, porque pues aquí ustedes vieron cuánto nos tardamos abordando la Segunda Guerra Mundial de la Guerra Fría, que incluso por eso mismo se ha corrido el cronograma, entonces los invito, hay una serie de documentales muy interesantes, por ahí ven que estaban recortando el de Seth Hayes, también es bueno, sirve para entender, hay unas cositas bastante curiosas de la historia de la humanidad, pero en este material, por ejemplo, en el campo de los documentales se abunda la, los, pues el contenido, ¿no? Incluso hasta en Netflix, usted abre y ve películas y todo va asociado a estos hechos históricos de momento, de cierta forma es lo que más rating le ha dado a Hollywood desde el siglo pasado, entonces pues eso no genera mayores dificultades. Lo que hay que saber identificar es hasta dónde el documental me está hablando de cosas ciertas, o la película me está hablando de cosas ciertas, que a veces son películas hechas basadas en hechos reales, pero a veces les modifican algunas cosas para hacerlas más taquilleras. Entonces las podemos ver, pero siempre y cuando tengamos la forma de saber identificar qué está bien, qué está mal, qué se puede cuestionar, qué es debatible, qué es ficción. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer hoy, todavía de cierta forma dentro del contexto de Guerra Fría, porque estas revoluciones y movimientos populares en el siglo XX, la inmensa mayoría van a estar marcados por el desarrollo de la Guerra Fría. El único proceso así revolucionario fuerte que se va a dar en América Latina en este periodo de tiempo, fuera del contexto de la Guerra Fría, pues va a ser la Revolución Mexicana. Entonces vamos a hacer un proceso, obviamente no nos podemos detener mucho en los detalles, sino que empezamos con la Revolución Mexicana y lo llevamos hasta una explicación de lo que son los populismos, porque pues esa expresión hasta el día de hoy se usa mucho en cuanto a los debates y a las campañas políticas. A todo el mundo se le acusa de ser populista, pero todo el mundo quiere lavarse las manos respecto a la acusación. Entonces podríamos mirar y empezar a discutir por qué es tan discutido el cuento del populismo. Entonces, sin más preámbulo, yo ya había hecho una explicación de lo que era América Latina y les había puesto el meme, o bueno, la imagen, la caricatura, no sé cómo llamará la profesora Mónica, sabe más de eso, del Capitán América en su conversación telefónica con un indígena boliviano. Entonces cuando hablamos de América Latina estamos haciendo referencia a esa América que es resultado de una dominación colonial latina. Cuando hablamos de lo latino hablamos de aquellas potencias colonialistas de habla de una lengua romance que es heredera del latín. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos que son naciones que se derivan de un proceso civilizatorio católico occidental, ¿sí? Heredero también de estas culturas latinas. Entonces vemos cómo América Latina, la religión más popular es el católicismo. ¿Por qué? Porque es heredera de todo ese proceso civilizatorio occidental católico. Como lo podemos ver en la imagen en el mapita, pues básicamente es desde México hasta Chile y Argentina, ¿sí? Desde el norte hasta el sur y ahí podemos ver pues la parte coloreada. Realmente ahí vemos la parte también de Guayana, Surinam, Guayana francesa y demás. Pues porque de cierta forma al ser parte del Caribe o el estar incrustados en América Latina, pues también se le ha dado a veces ese componente por su posición geográfica. Pero si lo vemos culturalmente pues tienen unos procesos diferentes. Entonces si lo vamos a mirar, básicamente nos vamos a centrar en el grupo que es de habla, de lengua que deriva del latín, o sea principalmente portugués, español y francés. Y católicos, porque venimos de esta línea civilizatoria occidental católica. No Juan Zapata, las malvinas no son de Francia, son de Inglaterra. Bien, entonces la historia latinoamericana del siglo XX comenzó con problemas heredados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque después de los procesos de independencia se va a tardar más de un siglo la consolidación del Estado Nacional y de la misma república, porque se van a desatar una serie de guerras civiles, se van a presentar los partidos liberales y conservadores en todo el continente y esto va a atravesar el límite de tiempo del siglo XIX y van a llegar al siglo XX, ¿cierto? Tales como la permanencia de las aristocracias terratenientes, porque recordemos que los procesos de independencia en América son resultado de las revoluciones burguesas, es decir, son una clase media alta emergente que quiere hacerse con el poder. Entonces ellos cuando logran la sacada de los españoles o de los franceses en el caso de Haití, esta clase media alta burguesa lo que va a hacer es adueñarse de las tierras, porque cuando veamos economía vamos a ver que el principal medio de producción va a hacer la tierra, por eso la tierra es tan importante. Entonces ellos se van a quedar con eso y empiezan a generarse esas aristocracias, esas oligarquías terratenientes que como forma de introducirse en un mercado que industrialmente ya va muy avanzado, lo van a hacer por la vía del monocultivo. Entonces se van a centrar en ser economías periféricas que van a empezar a mandar materias primas hacia los países industrializados o a los países de centro. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando vamos ahorita a la historia, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la producción de café, nos vamos a centrar principalmente en la producción de caucho, en la producción de banano, o sea, puras materias primas. ¿Por qué? Porque estos terratenientes poseedores de las tierras ellos no les interesan industrializarse, o sea, ellos lo que les interesa es tener esas vastas extensiones de tierra y sobrevivir a partir de eso. O sea, ellos no tienen una vocación de, ¿cómo se dice? En la constitución está la función social de la propiedad privada, sino que simplemente mientras les dé para comer y subsistir a ellos, pues vale cinco que tengan grandes extensiones. Entonces también se cierran un poco a la industrialización. Esto en América Latina. Por ejemplo, en el caso norteamericano la industrialización sí pega un poco más duro y entonces es una de las causas de la guerra civil norteamericana, porque tenemos un norte que se quiere industrializar, ¿cierto? Y tenemos un sur que quiere mantener las prácticas terratenientes, esclavistas, herederas de la colonia. Aquí, como nunca se nos pasó por la idea de eso de industrializarnos, entonces pues se mantienen esas prácticas en relación a la tierra bastante coloniales. En las primeras décadas del siglo XX, América Latina ha entrado en un proceso de modernización. De cierta forma se dan cuenta que están un poco atrasados en relación a las potencias y buscan modernizarse, ¿cierto? Se empieza a incorporar al sistema capitalista. En un primer momento recuerde que les decía, siempre nos introducimos al modelo capitalista de la forma de la economía periférica. Es la que aporta el monocultivo y solo aporta materias primas. Pregunta a Miguel Ángel Duque que aquí viene la palabra terrateniente, pues a lo que la misma palabra en su connotación deja ver, ¿no? Terra de tierra teniente que la tiene, o sea, es el poseedor de tierras. Sí, entonces le llamamos de un terrateniente, pues alguien que tiene tierras. Ya cuando hablamos de un latifundista es una persona que tiene una gran, una vasta extensión de tierra. Entonces ya hablamos del latifundio, ¿vale? Que pues era también una palabra muy común por estos días aquí en el país. Entonces, listo, hablamos, se moderniza. Entonces buscamos unos procesos más o menos ínfimos, por decirlo de alguna manera, de industrializarnos, de buscar como una forma de sostenernos a nosotros mismos, pero de una forma muy primitiva. Recuerde que estamos entrando al siglo XX y la revolución industrial fue en el siglo XVIII. O sea, vamos como 150 años atrás en el proceso de industrialización. Y en ese proceso los países industrializados en Europa, recordemos que en este mismo contexto del siglo XIX entrando al siglo XX, es lo que ellos están metiéndose y extrayendo de todo en África y en Asia. O sea, ellos están en un proceso industrial de siglo y medio por delante. Nosotros apenas se van a modernizar. Porque aquí las guerras civiles y esa lógica terrateniente de no buscar una industrialización, pues nos fue dejando en el atraso. Pregunta a Eduard Muñoz, ¿qué es el terrateniente? ¿Es como el señor feudal? No. Porque es que el señor feudal, recordemos, cuando veamos la Edad Media, tiene implícita unas características de religión, de sociedad, sí, una perspectiva completamente distinta. Aquí ya estamos hablando del terrateniente en una lógica económica capitalista. Cuando hablamos del señor feudal, estamos hablando de una lógica económica feudal. De pronto, cuando veamos, nos introduzcamos en la parte de economía y veamos modos de producción, vuelve y se aclara esa parte. Bien, esto empieza a traer cambios significativos. Entonces, cuando se quiere modernizar el Estado y empiezan a aparecer una incipiente industria en América Latina, empieza a surgir el proletariado. O sea, vamos a tener, empezando el siglo XX, el problema que tuvo Europa a mediados del siglo XIX. Cuando empiezan a surgir las perspectivas socialistas, anarquistas, el manifiesto del Partido Comunista a mediados del siglo XIX, nosotros empezamos a vivir apenas entrando en el siglo XX, atrasados desde siempre. La política y la economía latinoamericana estuvieron dominadas por la presencia norteamericana. Ese hecho de que Estados Unidos fuera el primero que se independizara, el primero que escribió la Constitución, el primero que se industrializara, eso nos va a costar demasiado, porque entonces siempre vamos a tener como el ejemplo del hermano mayor allá arriba y la perspectiva del destino manifiesto. Y la doctrina Monroe, que ya les había comentado también una vez que la consultaran y la profundizaran, pues nos tiene también sometidos, porque de cierta forma es el hermano mayor, pero el hermano mayor también quiere que nosotros nos portemos como él. Entonces hay una relación recíproca y de dominación. Es el hermano mayor, pues portémonos como él, porque él ya va a derecho a ser potencia. Y el otro quiere mantenernos ahí, porque pues somos los que le estamos alimentando el ego y los que les estamos facilitando la subsistencia de su crecimiento industrial y económico. Entonces nos mantenemos como la zona de influencia principal del crecimiento norteamericano. Y sobre todo esto se va a acrecentar el dominio norteamericano después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque recordemos que la guerra se da en Europa y entonces ya se nos pierden esos socios europeos, los ingleses, los franceses, a los cuales de pronto les estábamos exportando, y entonces la única economía sólida va a ser Estados Unidos. Desde entonces, es decir, desde la Primera Guerra Mundial, América Latina va a quedar también conectada con la economía norteamericana porque fue la forma que tuvimos de sobrevivir en ese proceso después de la Primera Guerra Mundial. Y desde ahí, pues no nos hemos podido soltar. Entonces Estados Unidos va a coger esto como su zona de influencia y cuando empecemos a ver los movimientos y las revoluciones vamos a ver cómo Estados Unidos se está metiendo ahí. ¿Listo? Dice Estados Unidos intervino en la vida política de sus países vecinos, también realizó desembarcos entre 1900 y 1930. ¿Desembarcos qué era? Si no le gustaba la política económica de un país, si no le gustaba el gobierno de un país, si se afectaban los intereses de sus empresas en ese país, pues fácilmente desembarcaban los marines, volvían al orden de sus intereses y todo se mantenía bien, entre comillas, por así decirlo. Pero entonces se vuelve como la policía de América. Los Estados Unidos. Y empiezan a controlar y vamos a ver una serie de episodios en este proceso. La primera parte del siglo XX, entonces lo que decía, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la crisis económica interrumpió el flujo de las importaciones de productos elaborados que América Latina recibía desde Europa. Esta circunstancia fue la que favoreció su proceso de industrialización. Debido a la crisis del 29, la economía latinoamericana se afectó de tal manera porque hasta los norteamericanos vieron cómo su economía se iba a pique. Entonces a América Latina ya le tocó pensar en serio la industrialización a partir del 29. ¿Qué Estados debieron intervenir directamente en su manejo? Pues es aplicar lo mismo, la misma doctrina del New Deal, de Roosevelt, empezar a admirar la economía keynesiana porque entonces tenemos que sobrevivir nosotros mismos porque no podemos depender de la relación con los otros porque pues ya sabemos que la bolsa se cayó y estamos en una crisis del capitalismo. El resultado más significativo fue la aparición de nuevas formas de políticas, entre los cuales se destacaron los reformismos y los populismos. Entonces cuando se empieza a meter esta lógica del New Deal, cuando se empieza a meter esta lógica del keynesianismo, empiezan a surgir los populismos en América Latina y ya vamos a ver qué se sabe. Y esto le va a abrir la puerta a las dictaduras de esas que veo que ya están hablando y están preguntando por ahí, especialmente en el Caribe, las dictaduras en el Caribe y posteriormente en el Cono Sur porque ya siempre desde hace muchos días hay alguien muy interesado por Perón en Argentina. También en el Cono Sur los puntos más álgidos de la tensión populismo, dictadura, intervención norteamericana van a ser en el Caribe, Cuba, Nicaragua y en el caso del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Pero pues prácticamente todo el continente en este proceso del siglo XX va a tener dictaduras, excepto Jamaica y Canadá, Estados Unidos, pero de América Latina lo único que no va a tener una dictadura como tal va a ser Colombia, entonces la democracia más perfecta del continente y Jamaica. ¿Listo? Favre Pérez, ¿populismo es como demagogia? Pregunta, no. Ya vamos a ver cuál es el problema entre esos dos conceptos porque también se utilizan los dos para ofenderse allá entre candidatos y demás. ¿Qué más decimos por ahí? Sí, Mani, es como la aparición del fascismo latinoamericano, ahí es donde nos podemos dar cuenta que Estados Unidos no estaba combatiendo al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque aquí lo patrocinó. Entonces es más como una lógica de intereses económicos y políticos que de verdad un discurso asociado a un modelo perfecto de la democracia porque en América Latina lo que vamos a ver es que Estados Unidos lo que va a permitir son unas lógicas sumamente fascistas. Entonces ahí vamos a ver cómo a veces el discurso se nos cae y lo que queda en... ¿en qué? En evidencia es los intereses políticos y económicos. Favre Pagamani pregunta, ¿Roja Espinilla fue un dictador? Como tal, sí, pero si lo comparamos con los demás, pues Roja Espinilla cumplió un Presidencial de cuatro años como todos Solo pasa que se trepó a la fuerza Mediante un golpe de estado Pero como tal dictador Populista tal vez sí Pero pues ahí ya se entra en debate Sí, podemos decir que es un dictador En la práctica es un dictador Pero hay una serie de atenuantes que miramos más adelante Cuando veamos esa parte de la historia de Colombia Bien Empezamos con la revolución mexicana La revolución mexicana Fue la primera movilización Popular que se da En América Latina También hay algunos que se atreven a afirmar Que es la primera revolución popular Del mundo O por lo menos la primera revolución popular Del siglo XX Allá vemos en la parte superior Vemos pues a los principales Referentes Que son Emiliano Zapata Y Francisco Villa O Pancho Villa Esos van a ser los combatientes Uno se va a destacar en la zona del norte Otro, perdón, en la zona del sur Uno va a representar a campesinos Otro va a representar a indígenas Porque esa es una Una constante en la historia de América Latina Quienes son los oprimidos Quienes son los subordinados Quienes son las clases bajas Quienes son los indígenas Y los campesinos Y en países de poblaciones Donde pues se presenta la población afrodescendiente Los afrodescendientes Entonces siempre vamos a tener Campesinos Indígenas Afrodescendientes Y obreros Si Esos son los aplastados de siempre Entonces Esa es una de las constantes De todos los procesos En América Latina Popular es eso Entonces si estamos hablando de lo popular Vamos a hablar Campesinos Indígenas Afros Obreros Y Más adelante también El movimiento estudiantil Se va a hacer Muy importante Y el movimiento estudiantil El de la escuela Y el de la educación pública Por eso es que la quieren acabar Porque es que la escuela pública Es la que forma La gente crítica Entonces Entenderán ¿No? Bien Tenemos Entonces Allá en la parte superior derecha De la pantalla Usted puede ver Esos son Esos son los combatientes De la revolución mexicana O sea Toda esta gente De ese sombrero Que a veces Usted ve a Homero Comiendo nachos En un sombrero igual Es de ahí viene Todos se visten Igual que Speedy González De pronto Si no lo han visto Véanlo Es muy simpático El ratoncito Porque Viene desde esa lógica La lógica De la revolución mexicana Incluso La revolución mexicana Pervive el día de hoy Como una forma cultural Bastante Significativa Por ejemplo La pinta esta De Pancho Y de Emiliano Es la que va a inspirar La pinta del mariachi Esta pinta De Por ejemplo De mujeres revolucionarias Lo que pasa es que No tome la No encontré la imagen No se me pasó ponerla La princesa Leia De Star Wars Así con sus dos roscones Aquí en las orejas Es una referencia A las mujeres Que combatían En la revolución mexicana En la parte inferior Lo que tenemos Es un mural De Diego de Rivera El esposo de Frida Que pues es uno De los que va a representar A través del arte Todo este proceso De la revolución mexicana Y la parte popular A través del muralismo Bien Antecedentes de la revolución mexicana Uno que nos puede resultar Muy identificable En nuestro contexto colombiano Tenemos Un señor Que se trepó en el poder A las malas Y se quiso eternizar ahí Porfirio Díaz Este periodo de tiempo Se conoce como El Porfiriato Después de que le dieron En la cabeza Y sacaron A Benito Juárez Se trepa este señor El Porfirio Díaz Y si no estoy mal Creo que se hizo reelegir Hasta seis veces Creo que el número pasa por ahí No recuerdo exactamente Pero entonces Si vamos a decir dictadura No Porque el se trepa Por la vía electoral Y empieza a cambiar Articulitos Empieza a cambiar La constitución Empieza con lógica Clientelista A hacerse reelegir Y reelegir Y reelegir Por los siglos De los siglos amen Entonces Ante las necesidades Del pueblo mexicano Y sobre todo De la clase popular Pues va a llegar Un momento en el que dicen Basta Entonces tenemos Había Mayoría de población Indígena y campesina Sometida por una minoría Privilegiada Eso es constante En toda América Latina Se expropian tierras Y fuentes de agua Comunales Porque pues la privatización Es constante también Condiciones laborales adversas Entonces tenemos A los sometidos De siempre campesinos Indígenas Obreros ¿Listo? Se había adoptado Un modelo económico Liberal Que favorecía A los grupos Terratenientes El problema de siempre Y como decía El mismo dictador Porfirio Díaz En una de sus frases Una de las únicas cosas Interesantes Que nos dejó Es pobre de México Tan lejos de Dios Y tan cerca De Estados Unidos Eso lo tenemos ahí Porque Estados Unidos Desde que se quiso Expandir en su territorio El primero que cayó Ahí fue México Perdiendo casi El 70% Del territorio Y Estados Unidos Siempre queriéndose Meter a quitarle Territorio Pues tanto así La fiebre del oro En California Fue después de haberle Quitado California A México Mágicamente resultó Que había oro Cosas curiosas Que pasan ¿Listo? Tenemos en un gobierno Oligárquico Se conoce este periodo Como el Porfiriato Se mantiene mediante Fraude electoral Y autoritarismo Carajo Es que así es como Funciona la democracia Tranquilos Si de pronto El mapa no se ve Esto es De amplio conocimiento De fácil búsqueda Ahí en Google Se escribe Revolución Mexicana Y lo encuentra De pronto Si lo puede ver Porque veo que pronto Ahí por los pixeles Y pronto la conexión De banda ancha De algunos No se puede ver bien Pero no me preocupa Bien Esto es un tanto extenso Yo de pronto No me desgasto En la leída A lo que vamos a ver Está Porfirio Díaz Queremos tumbar A Porfirio Díaz ¿Cierto? Gobernó Durante 28 años Y su dictadura Llegó hasta 1910 ¿Qué pasa? La gente Se empieza a organizar Empieza a organizar Empieza a ver Que la cosa No va muy bien Que digamos Necesitamos Que gobiernen Para los Pues para la inmensa mayoría ¿No? El problema siempre es Si gobiernen Para la mayoría No para la élite Entonces Ese movimiento Se empieza a organizar Alrededor de la figura De Francisco Madero Que se va a lanzar Como candidato A las elecciones De 1910 Pero fue encarcelado Pero fue encarcelado Por el gobierno De Díaz Y esto Al darse cuenta Porque tenía posibilidades De ganar ¿No? Pues allá los encarcelaban Aquí durante los 80 Y los 90 Aquí los mataban No, pues allá Los encarcelaban Entonces Es encarcelado Y pues esto va a hacer Que la gente Se va a rebotar Porque pues vieron La oportunidad De cambio Entonces Eso va a hacer Que Madero Proponga Un programa político Contra el dictador Que se conoce Como el plan De San Luis de Potosí ¿Cierto? A esto se le va a empezar A agregar Toda la base popular ¿Cierto? Entonces había Campesinos Habían indígenas Y ellos se van A como agrupar Y van a ser Pues liderados Pues por Pancho Y por Emiliano En el norte Vamos a tener a Zapata Y en el sur Vamos a tener A Pancho Villa Perdón Lo dije mal En el sur Emiliano Zapato Zapata Comandando pues Grupos indígenas Incluso hasta el día De hoy todavía Existe El frente zapatista Que antes estaba Liderado por el Subcomandante Marcos Ahora no me acuerdo Cómo se llama El subcomandante Porque el subcomandante Marcos se jubiló Y en el norte Tenemos a Dorote Barango Que va a ser Pancho Villa Que este va a ser Un enemigo a muerte De los gringos Porque es el que va Cuando los gringos Quieren ayudar A la dictadura Desde el norte Pues el que los va a repeler Allá va a ser Pancho Pancho es el que Los va a parar allá Entonces Pancho va a ser El Osama Bin Laden De los gringos Empezando el siglo XX Me pregunta Que si es una guerrilla Claro que es una guerrilla ¿Qué es una guerrilla? Una guerrilla es un grupo armado Que se opone al Estado Guerrilla El ejército patriótico De Simón Bolívar Guerrilla Los revolucionarios mexicanos Guerrilla Todo lo que se rebele Contra el Estado A veces la rebelión Contra el Estado Se justifica No es que los esté convocando Aquí a la subversión Pero a veces La sublevación Por parte de los pueblos Es justificada O sino Que fue la revolución francesa Por ejemplo Que es la revolución norteamericana Que son las independencias Empieza como procesos De grupos armados Que se rebelan Contra el orden institucional Entonces Si lo miramos Desde esa lógica Toda esa gente fue guerrilla Además el término guerrilla También hace referencia A la táctica A la estrategia de combate Obviamente no se pueden enfrentar De frente Contra un ejército regular Sino que la guerrilla Pues tiene menos Activos Menos gente en armas Entonces tienen unas Tácticas específicas De ataque Que no son las mismas De una guerra convencional Entre dos ejércitos Profesionales estatales Sino entonces Un ejército Profesional estatal Contra una fuerza armada En menor proporción Por eso es guerrilla Guerrilla Guerra chiquita Si Pero pues Esos guerras chiquitas O grupos de personas Pequeñas en armas Reveladas contra el orden Institucional De forma legítima Pues dieron Sus golpes Y lograron pues Ciertas transformaciones De cierta forma Toda Casi toda Hispanoamérica Se Se origina a partir de esto ¿Listo? Entonces bueno Estados Unidos le declara La guerra a México A Madero Y apoya el golpe de estado De Victoriano Huerta Entonces ahí vuelve otra vez Esta clase tradicional Terrateniente Etcétera ¿Cierto? Quien anula Los derechos democráticos Y las medianas cositas Que había logrado Hacer Hacer Madero ¿Cierto? La reacción contra la nueva dictadura Ya estamos hablando Desde la de Huerta Pues va a ser Representada principalmente Pues por lo que vemos ahí La reacción contra la nueva dictadura La encabezaron los empresarios O sea todavía tenemos Esa clase media alta Porque es que se quiere meter ahí Pero que aprovecha la base Y todo el apoyo Que tiene Villa y Zapata Que son principalmente Álvaro Obregón Y Venustiano Carranza Vamos a ver Quien el poder Lo va a terminar Asumiendo Venustiano Carranza Lo cual fue visto Como el triunfo definitivo De la revolución Sin embargo Por desavenencias Con la aplicación Del plan de Ayala Al final del 1914 Se inicia una nueva guerra civil De Carranza Contra Villa y Zapata Entonces se trepó La clase media alta Y va a desconocer Los acuerdos Que tenía Con la base representada En Zapata y Villa Y entonces se va a dar Toda la persecución Y pues terminan Este par De hombres representativos De la revolución mexicana Pues asesinados Entonces para que lo busquen Ahí las formas En las que fueron asesinados Porque eso es Horrible Sí Pero entonces Lo que vemos es Hay una revolución Que parte de una base popular Pero termina En las manos De esa clase media Arribista Que se quiere Trepar al poder Esto va a ser Al origen del PRI El Partido Revolucionario Institucional O sea Institucionalizaron La revolución Y a partir De este tiempo O sea Desde el tiempo De ¿De qué? De Carranza Va a tener Va a tener Casi por 80 años El poder El PRI Y ese PRI Va a pasar Por un proceso De corrupción Una cosa Impresionante Eso yo lo puedo decir Aquí en Colombia En México Me mandan a callar la boca Pero Se puede decir Claramente Y si quieren ver Por ejemplo Cómo sea el proceso De corrupción Del partido Heredero De la revolución Que es el PRI Véase la película La ley de Herodes Se busca por ahí No sé si está en Netflix La busca La ley de Herodes Y se ve Cómo funcionaba La corrupción Del PRI En México En la década De los 40 Sí señor Fue a ver Es el partido De Peña Nieto Porque La hegemonía Del PRI Si no estoy mal Termina con El presidente Fox Pero después De pasado un tiempito Después venía Un man Que se llamaba Felipe Algo No estoy mal No me conozco Los presidentes Mexicanos Pero el PRI Vuelve campante Al poder Pues con el petardazo Del Peña Nieto ¿Listo? Entonces aquí es donde Venimos a América Latina La segunda parte Del siglo XX En la década De los 50 Hubo varios intentos Reformistas radicales Que por constitución Fueron revoluciones Nacionalistas Como ocurrió en Bolivia Y como ocurrió en Guatemala Tenemos la misma base La misma clase social Oprimida Y la misma clase Social Tradicional Conservadora Terrateniente Oligárquica Aristocrática Eso es lo que tenemos ¿Qué pasa? Que en algún momento La gente se Se quema Se cansa En el caso de Bolivia Y Guatemala Ya estamos en contexto De guerra fría Pero no va a ser Propiamente Una revolución O un proceso popular De guerra fría Por eso dice Nacionalista Pues la gente De las clases populares Se va Se va Se va a identificar Como la mayoría Y van a establecer Un nuevo proyecto De nación Entonces Muchas reformas Latinoamericanas Sostenían que las innovaciones Y revoluciones En América Latina Solo eran posibles Con el menoplácito De Estados Unidos Pero una nueva experiencia La cubana demostró Que no era totalmente Imposible hacerlo En contra de su apoyo Porque es que Estados Unidos Siempre quería mantener La relación de dependencia Si la década De 1960 Se caracterizó Por la crisis De las democracias Latinoamericanas Porque empiezan a llegar Una serie de populismos Y dictaduras Y la aplicación De los modelos Desarrollados De la CEPAL ¿Qué es la CEPAL? La CEPAL Es la Comisión Económica Para América Latina Los 90 Se caracterizaron Por los proyectos Integracionistas Y las aperturas de mercados Entonces aquí Ya estamos Proyectando Lo que va a ser La segunda mitad Del siglo XX ¿Listo? ¿Qué preguntas? Este tema De Vargas No alcanzamos A hacer preguntas Porque es tanto largo Y tiene que entrar De una vez En la historia de Colombia América Latina Ya como escenario De guerra fría ¿Listo? Y ahí los dos muñequitos Con los misiles Pues nos van a representar La crisis Y la tensión De los misiles Vamos a ver Que entonces En este contexto Es donde empiezan A consolidarse Las dictaduras Hay crisis económica Posterior a la segunda Guerra mundial ¿Cierto? Estamos en un contexto De guerra fría La deuda externa Empieza cada vez A ser más grande Tenemos un proceso De dependencia De la economía Norteamericana Y un proceso Incipiente De industrialización Eso nos va a llevar A las dictaduras Porque ese movimiento De cosas Nacionalistas Populares Que se viene gestando Desde la revolución Mexicana Empieza a hacerse presente En cada uno de los países De América Latina Y entonces La forma en la que Estados Unidos Va a evitar Que estos países Se empiecen a ver Seducidos por el socialismo De la línea marxista Leninista Que viene desde Moscú Entonces van a empezar A patrocinar Una serie de dictaduras ¿Cierto? También por la parte O sea Estados Unidos Controla por la fuerza Y por la diplomacia Entonces en el caso De la diplomacia Tenemos la creación De la OEA La Organización De Estados Americanos Que curiosamente Se va a crear En un momento Y en un Espacio geográfico Donde se van a ver Estas dos cosas La parte de la dictadura Administrar La periferia Por la mala Y administrar La periferia Por la diplomacia Bogotá 9 de abril 1948 Se reúne La novena Conferencia Panamericana En Bogotá Y a partir de ahí Se crea La OEA Pero que pasa También se da El proceso Del asesinato De Jorge Eliezer Gaitán Y ya se sabe Que fue Consulten Busquen por ahí Porque eso ya fue Desclasificado Lo que pasa Es que aquí Los medios No lo hacen Popular Pero básicamente Ya se sabe Quienes son los que Conspiraron Contra el pobre hombre Y lo que no se sabe Es quien fue El autor material Nos dicen que fue Juan Roa Sierra Pero Para que fue Un chivo expiatorio Y los autores Intelectuales Ya se saben Que más que no lo publican Pero bueno Entonces tenemos En el momento En Bogotá Convergen estas dos cosas La CIA Ayudó A que se le pudiera Dar de baja A este tal Gaitán Porque este Este año Representaba Unas ideas Bastante complicadas En ese momento De tiempo Y por el otro lado Está gestionando La organización De La organización De estados americanos Que preguntan Que es un chivo expiatorio Es como el gusano Que pongo en la carnada Para poner Para echarlo a pescar Esa es la carnada Entonces Esta intervención De estados unidos Va a generar Unos procesos Revolucionarios Más fuertes Y más alineados Con la unión soviética Porque como Estados unidos Tiene miedo Que su zona de influencia Se le pase al otro lado Entonces lo que va a hacer Es meterse con dictaduras Pero esto a la gente No le va a gustar Y como ya venimos En un proceso Del siglo XX Donde se están reconociendo Las bases populares Y nacionalistas Entonces se van a desatar Estas revoluciones Y se va a volver Más sangrienta la cosa ¿Listo? Desde el 48 Entonces las relaciones Están condicionadas Por la guerra fría Y esa guerra fría Va a encontrar Sus dos momentos Revolucionarios Me va a centrar mucho En las dictaduras Revolucionarios En Cuba Y en Nicaragua Se van a rebelar Tanto en Cuba Como en Nicaragua Contra Las dictaduras Impuestas Por los norteamericanos En el caso cubano Pues tenemos La dictadura De Fulgencio Batista Que fue Patrocinada Por los Estados Unidos Desde la guerra Entre Estados Unidos Y España Donde Estados Unidos Le arrebata Cuba Pero entonces Estados Unidos Se hace con la administración Y mantiene un dominio Especial sobre Cuba Entonces Fulgencio Batista Va a ser pues El dictador Que la marioneta De Estados Unidos Por ese lado En el caso de Nicaragua Entonces Vamos a ver Como la dictadura De la familia Somoza También patrocinada Por Estados Unidos Y por la CIA Se va a sostener Por tres generaciones Bueno Por dos generaciones Lo que pasa es que Uno era el papá Y los dos hermanos En el poder Por cerca de 40 años Esto va a ser Que empiecen a surgir Pues movimientos armados De resistencia Guerrillas Como El M26 No creo si se llamaba así El movimiento El movimiento 26 de julio Si no estoy mal Que es el de Fidel El que pues hace todo el proceso Revolucionario Y tumba a Batista Y desconoce pues Todas las prerrogativas Que tenía Estados Unidos Sobre la isla Y por el otro lado Tenemos El Frente Sandinista De Liberación Nacional Liderado por un tal Daniel Ortega Que actualmente Es el presidente De Nicaragua ¿Cierto? Entonces Cuba Viene a ser El principal escenario Porque vemos Que la revolución cubana Pues es en el 59 Y la nicaragüense Es 20 años después En este proceso En el 62 Se va a dar una tensión Y aquí En América Se va a ver Como En América Latina Pues va a ser El punto central De la crisis De los misiles En el 62 ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos Ya llevaba años Poniendo misiles En Turquía Apuntando hacia Moscú Cuando los rusos Los soviéticos Se dieron cuenta Entonces Nosotros tenemos Un aliado allá A unas cuantas millas De Miami Entonces pues Llevemos misiles Para allá Entonces Estados Unidos Enloqueció Que como era posible Que le fueran a poner Misiles en Cuba Apuntando a la Florida Pero la Unión Soviética Le dice ¿Pero usted cuántos años Lleva poniéndome misiles En Turquía Apuntando a Moscú? La lógica gringa Si lo hacen ellos Está bien Pero si lo hacen Otro está mal Entonces eso desató Una crisis En la que en cualquier momento Cualquiera va Y oprime el botón Y después se va El mundo al carajo No Como tal Nicaragua no es una dictadura Porque después de todo Porque la revolución Bueno Hacen la revolución sandinista Tumban a los Somoza Pero después vienen Las contras nicaragüenses Que son grupos paramilitares Patrocinados por Estados Unidos Y por la CIA Para tumbar a la revolución Cuando se tumba Cuando se tumba la revolución Pues vuelve la democracia Al estilo norteamericano Y posteriormente Pasados los años Pues Daniel Ortega Va a ganar las elecciones Lo que pasa es que Hay unos que ganan las elecciones Y les gusta mucho Y se eternizan ahí Y pues los que no Los han podido sacar Pero si me preguntan Si es una dictadura Yo diría que No porque Pues hay un proceso democrático Que lo respalda Cuando veamos Las formas de gobierno Y analicemos la democracia Y vemos la contradicción De la democracia Entonces tenemos La revolución cubana Entonces revolución Fidel Castro En 1959 Elimina el gobierno Pro Estados Unidos De Batista Lo asumían como Una nueva forma De neocolonialismo Nacionaliza los recursos Porque es que Los recursos eran gringos Entonces hay que volver Que los cubanos Sean los dueños De los recursos Un boicot a Estados Unidos Apoyo La Unión Soviética Aprovecha Para patrocinar a Cuba Entonces eso es lo que Va a mantener a Cuba Vigente por tantos años El patrocinio De la Unión Soviética El problema de Cuba Va a ser cuando se caiga La Unión Soviética La crisis de los misiles En el 62 Que pues ya lo estaba Mencionando hace un momento Que ese fue el momento Más cercano A una guerra nuclear Y Estados Unidos Mantiene un bloqueo Sobre Cuba Es un bloqueo No que la bloqueen allá Y le pongan una cerca Alrededor de la isla Sino que Estados Unidos Multa Y Multa a cualquier empresa Norteamericana Que quiera hacer inversión En Cuba O incluso a cualquier Empresa Mundial Que quiera Hacer negocios En Cuba Usted dice Ah usted es una empresa No se Especulo Usted es una empresa Portuguesa Y usted tiene relaciones Comerciales con Cuba Entonces yo no negocio Con usted Si Entonces todo el mundo Prefiere negociar Con Estados Unidos Y no con Cuba Para evitar la sanción Del bloqueo Entonces por eso Cuba Se ve en una situación Complicada Está bloqueada por todo el mundo Lo único que le importa Un carajo El bloqueo Es a la Unión Soviética Pero la Unión Soviética Se cae en el 91 Entonces tenemos ya 27 años De los pobres cubanos Tratando de salir a flote Sin papá Unión Soviética Si cuando se habla Los misiles Ya estamos en Revolución Cubana Recuerda que la Revolución Cubana Es del 59 Y los misiles Son del 62 Incluso se ha llegado A decir que pronto Fidel no era propiamente Afín a las ideas Soviéticas Sino que Al hacer el proceso Revolucionario En estar en el contexto De guerra fría Y sobre todo Que sobre Cuba Estados Unidos Tenía un poder Tan hegemónico Pues la única forma De contrarrestar El poder norteamericano Es con la Unión Soviética Porque recordemos Que el mundo Está completamente Dividido a la mitad Estados Unidos Así como hizo en Nicaragua Demandar contras Para tumbar la revolución Hay algunos Que nombran Lo que sucede En Bahía Cochinos Básicamente es eso Entonces los cubanos Que logran huir Llegan allá A Estados Unidos Allá el presidente Kennedy Muy bella persona Él los entrenó Los armó Les proporcionó barcos Y los mandó de vuelta Que tumbaran a Fidel Para cazar Porque pues Hay como más de 500 intentos No estoy mal El número es exagerado 500 intentos De asesinar a Fidel Y nunca pudieron Y se terminó muriendo De viejo Porque así es la vida ¿Listo? Pero como tal Un país no es comunista No Porque siempre que haya estado No hay comunismo Comunista puede ser el partido Porque lo tiene como Proyecto a futuro Pero como organización política Es socialista Incluso el país El nombre oficial Es la república Socialista De Cuba Socialista Porque existe el estado Y existen todavía Clases sociales Recuerden que Para que exista El modelo Comunista Institucionalizado Se deben cumplir dos cosas No hay clases sociales Y no hay estado ¿Ven? ¿Por qué mataron a Kennedy? No se sabe Eso sí hay muchas teorías Y eso no lo han desclasificado Como el asesinato de Gaitán Hay muchas teorías Ustedes lo ven para En documentales Nos dicen que Porque hasta tenía A Marilyn Monroe De amante Lo mataron Y ya Bien En el caso de Nicaragua Tenemos que Usen una dictadura familiar Entre el 37 Y el 79 Estamos hablando De más de 40 años Donde Anastasio Somoza Dirige el país Con mano de hierro O sea El man es de lo De lo peor ¿Sí? Que usted pueda ver En política Este con Duvalier Que era el dictador En Haití Eran unos dementes ¿Sí? Eran unos dementes Usted puede consultar Las biografías de él Hay un documental Que es muy bueno De 10 capítulos De History Channel Cuando History Channel Era bueno Que se llama Unidos por la historia Búsquenlo por ahí Y es fascinante Esta familia estaba loca Tanto así Que una vez A uno de los Somoza Le preguntaron Pues de la corrupción Y que prácticamente Él se estaba enriqueciendo A costa del pueblo Nicaragüense Y para él Fue muy sencillo Responder Que él no tenía Propiedades Y que él no tenía Riquezas Que él hasta donde sabía Solamente tenía una finca Y esa finca Se llamaba Nicaragua O sea Era el desprecio El desdén El despotismo Al nivel más Exagerado De lo que se ha visto En estos platanales O estas repúblicas Bananas Que son América Latina ¿Cierto? Viene toda esta sucesión Padre, hijo Y el segundo hijo Que se llama igual Que el papá Anastasio Y este es el que le dan En la cabeza A los andinistas ¿Listo? ¿Cómo funciona un banco central De un estado socialista Como funciona el banco central De cualquier estado Emitiendo moneda Y estableciendo Política monetaria Y política Política monetaria Emisor de moneda Y política económica Para mantener a flote La economía Todos los bancos centrales Tienen la misma característica El documental Valentina Se llama Unidos por la historia De History Channel Comprensados por dos historiadores Uno mexicano Y el otro argentino El mexicano es de apellido Palú Y el otro es Y el argentino Es de apellido Piña Felipe Bueno Síganlo en redes El man es muy activo Y publica cosas interesantes Eh Listo Bueno La revolución sandinista Pues esto es más que todo Ahí como por datos De En cuanto al proceso Esta gente era sumamente corrupta Hubo un terremoto Por ahí en el que Se destruyó Media Nicaragua Y todo el mundo Envió ayudas humanitarias Y pues los homosas Se robaron Las ayudas humanitarias Y las vendieron en el mercado negro Pues enriquecieron ¿No? Pues para sostener aquello De la finca de Nicaragua Entonces Esta gente era Perversa Yo los invito a que pronto Después con más calma Puedan ver ahí todos los detalles Pero el proceso nicaragüense Básicamente Es eso Camilo Escobar Vanegas La pregunta es muy interesante Pero más adelante Cuando veamos economía Muy interesante Perdón Más adelante Cuando veamos economía Pues lo aclaramos Con mayor calma ¿Qué? Que está asociado A los procesos de inflación Y de deflación Que es lo que está diciendo Carlos David Alemán Intentos de revolución Vamos a tener el intento De revolución En Guatemala Porque ya tenemos Un dominio De la United Fruit Company La misma La misma Que nos generó aquí Las masacres De las bananeras Porque pues la United Fruit Estaba robándose bananos En todo el planeta En todo el continente Por eso hablamos De la república banana Y el platanal Porque nuestra historia económica Estaba muy asociada al banano Ahí vemos como en el 44 Una revuelta militar Dirigida por los universitarios Acabó con la dictadura De Jorge Ubico El nuevo presidente Juan Arevalo Inició el proceso De reformas sociales Y jurídicas Que buscaban quitarle Prerrogativas A la pequeña burguesía Cafetera Estas reformas Fueron continuadas Por Jacobo Arbenz Quien por medio De la reforma agraria Es decir Replantear la distribución De la propiedad De la tierra Porque eso Reforma agraria Afectó severamente Los intereses económicos De la United Fruit Company Entonces ahí Entra a Estados Unidos A defender a sus empresas Este país acusó a Arbenz De conspiración comunista Y con colaboración De la CIA Lograron hacer elegir A un nuevo presidente Con Arbenz en el destierro Se acabó la revolución Guatemalteca Porque no todas las revoluciones Son armadas Que también se ve Con el caso Chileno En el caso chileno Pues todos sabemos Eligen a Salvador Allende Entonces Salvador Allende Trata de poner su programa Ahí Pero pues esto Le parece a Estados Unidos Muy comunistoide Entonces empiezan a gestionar A través de la CIA Patrocinar Al tal Augusto Pinochet Para darle en la cabeza Y creo que literalmente Le dieron en la cabeza Dicen que él se suicidió ¿Sí? Cuando se toman El Palacio de la Moneda En Santiago El 11 de septiembre Del 73 ¿Sí? Este Augusto Pinochet Viene de una cosa Que se llama La Escuela de las Américas Que es una escuela De formación Militar Que montan los gringos Con la CIA Y empiezan a llamar Generales Que les parecen simpáticos De los países De Latinoamérica De Latinoamérica Para instruirlos En cómo combatir El comunismo Entonces después Los mandan de vuelta a casa Y estos generales Son los que van a terminar Haciendo Pues Los golpes de Estado Para instaurar Las dictaduras Como Pinochet En Chile Como Videla En Argentina Como Como Stroessner En Paraguay Entre otros Van a ser parte De esta dichosa E infame Escuela de las Américas Si Juan Si pueden salir Cualquier cosa Le puede salir Porque como dice La mamá de Forrest Gump La prueba de Ciencias Social Es como una caja De bombones Nunca sabes Que te va a tocar ¿Listo? Nunca sabes O sea Usted seguramente Va a presentar la prueba Ya yo me dedico A estudiar Historia De la Edad Media Y nunca salió nada Pero es probable Que le salga Entonces por eso Tocca repasar Todo el bachillerato ¿Si? Y no es que me ofenda La pregunta Pero es que si Es como Como maluco Eh Listo Populismo El populismo Es una de las cosas Más incomprendidas Porque ¿Qué es populismo? Nadie sabe Nadie sabe ¿Qué es el populismo? Es una Unos lo califican Como una forma Diplomática De mentarse la madre Otros lo Presenta Como una forma Válida y legítima De extraerse De la lógica Partidista O de la lógica Ideológica Si suene Redundante Eh Y Servir al pueblo ¿Si? Pero entonces Se presta Para cualquier Para cualquier Extremo O sea Populista Puede ser Perón Populista Puede ser Lázaro Que lo ven Ahí En el extremo Derecho Populista Pudo ser Rojas Pinilla Pero entonces Ya La historia Entra a juzgar Si es bueno O es malo Si sirve O no sirve Si de verdad Le ayuda al pueblo Populismo Viene la palabra Populo Que significa Pueblo Entonces Por un lado Dicen es que El populismo Lo que es Endulzarle El oído Al pueblo Para lo que Quiere oír Y así Me elija Eso no es Populismo Eso es Demagogia ¿Si? Eso si es Claro Demagogia Demagogia Dema Demos Del griego Que significa Pueblos Y el otro Gojia Que viene del Gogos No estoy mal Significa manejo O conducción Entonces Manipular al pueblo Es decirle Lo que quiere oír Pero ojo Una cosa es decirle Lo que quiere oír Y otra cosa es hacer Lo que el pueblo Necesita Entonces Muchos de estos Se les confunde El término Populista Con demagogo Y entonces Terminan utilizando El término populista Como Si fuera algo malo Es populista Está diciendo Lo que la gente Quiere oír Para que voten Por él Eso es demagogia Pero El término Populismo Se nos confunde Si lo vamos a analizar Desde una lógica Más técnica El populismo Es gobernar Para el pueblo Fuera de Esta lógica De partido O de clase social El pueblo El pueblo Porque el pueblo Es la mayoría Entonces ¿Qué es lo que hace Perón? ¿Qué es lo que hace Vargas? ¿Qué es lo que hace Cárdenas? Que son los tres ejemplos Que están ahí ¿Qué es lo que hace Por ejemplo Gustavo Rojas? Se salen de esa lógica Partidista Se salen de esa lógica Liberal Conservadora Se salen de esa lógica Izquierda o derecha Y lo que hacen es ¿Quién hay tal pueblo? Tal cosa Tome Lo que pasa es que Desde la lógica De la guerra fría Para los gringos Y todas las clases Altas oligárquicas Eso le suena A comunismo Pero no es comunismo Es ver Cuáles son las necesidades Del pueblo Y utilizar el estado Para ayudar En esas necesidades O sea Es el estado social De derecho Porque para eso Es el estado social De derecho Más adelante Cuando vemos La organización Del estado De la economía Nos vemos Que es el estado Social de derecho Que en Colombia Pareciera que fuera Un estado social De derecha No, pero es Estado social De derecho Que es garantizarle Las necesidades básicas Al pueblo Entonces esta gente Lo que pasa es que A veces cae en el personalismo La adoración al líder Entonces la cosa Se nos termina Corrompiendo un poco ¿Por qué? Porque al no estar sujetos A una lógica de partidos Entonces ellos se vuelven Es como el salvador Como una figura mesiánica Entonces ahí también Se empieza a criticar Y a cuestionar Ese concepto De populismo Me pregunta Que si Hitler Fue populista De cierta forma Si lo tenemos Que clasificar Es más demagogo Pero en un primer momento Hitler lo que hace Es desconocer Una serie de acuerdos De la primera guerra mundial Para impulsar La industria Y darle una mejor Calidad de vida A los alemanes Por eso los alemanes Estaban fascinados Con él en un principio Entonces en ese sentido Puede ser populista En un principio Pero cuando la cosa Se le sale de control Y cuando empieza a hablar De cosas irracionales Como decir que los judíos Tienen la culpa Como decir que los homosexuales Que los gitanos Y todo lo que El cuento de la raza superior Eso ya al man Se le corrió la teja Entonces ahí ya Es pura demagogia O sea La diferencia Entre el Para mí Como un profesional De las ciencias sociales El populista Dice Y hace El demagogo Solo dice No hace nada Esa es una Caracterización Que yo hago acá Entonces tenemos El caso de Perón El caso de Perón Va a ser muy vigente En la Argentina A Perón No van a querer Tanto Sectores de izquierda Como de derecha A Perón A su esposa A la que le terminan Dando el golpe de estado Allá en el 76 Si no estoy mal El caso de Getulio Vargas En Brasil A mí va a ser Un populista Desde la lógica Que he dicho Desde la concepción Que yo doy De populismo Y el caso De Lázaro De Lázaro Cárdenas Por ejemplo En México Que es el que vemos A la foto Pero hay otros ejemplos Como Velasco Alvarado En Perú Carlos Ibáñez Del Campo En Chile O Gustavo Rojas Pinilla En Colombia ¿Listo? Eso sería Pero entonces Sabes Por ejemplo En el caso De Perón Cuando él muere Deja a su segunda esposa Al mando Y pues A los comandantes A Videla Que va a ser El comandante De las fuerzas militares Regresado De la escuela De las Américas Patrocinado por la CIA Eso no le va a gustar Y tenga su golpe de estado Y entonces Va a ser el origen De la dictadura En Argentina Pero vamos a tener Dictadura en Paraguay Y en Uruguay Y en casi toda América Latina Patrocinada por esto ¿Por qué? Porque a ellos A los gringos Y a las oligarquías De los países El populismo Les olió A comunismo Pero recuerden Que yo hablaba De que el populismo No se puede marcar En una En una parte Del espectro ideológico Clase baja Gobiernan para allá Que eso tenga afinidad Con el socialismo La socialdemocracia El progresismo Coincidencias Pero como tal No había temor Lo que pasa es que En contexto de guerra fría O sea Si no es capitalista Inmediatamente Es del otro lado Y esa tensión Tan polarizada Pues nos generó Todos los inconvenientes Listo muchachos Entonces Dos minutos De receso Tendríamos Treinta minutos Para trabajar La historia De Colombia Parte uno Y ahí si vienen Dos pregunticas Entonces Vamos a Tomar el receso Y Continuamos con La primera parte De la historia De Colombia ¿Vale? Igual si tienen preguntas Sería bueno que me hicieran Preguntas Porque al correo Me están despidiendo Es un listado Y una bibliografía Que no le va a alcanzar La vida para leérsela Pero pues si pronto Hay alguna pregunta Como las que aparecen En el chat Y que pronto Le pasan Porque el tiempo no da Sería bueno que las Que las comentaran Directamente Al correo Hay preguntas Que son muy interesantes